Muchas veces busco una manera de decir Cuando estoy conmigo no me siento yo por ti Tímido a mis ojos, no se acerven a mirar Tímido a mis ojos, no me quieren aclarar Salva todo un lobo en mi pecho y el corazón Siento que me muero sin permiso, no quedo Enamorado, enamorado, enamorado estoy Enamorado de ti, enamorado de tu sonrisa De tu mirada y de tu voz Enamorado, enamorado, enamorado estoy Enamorado de ti, enamorado de tu sonrisa De tu mirada y de tu voz De Dios pensó así Te puedo conocer Cambiando a poder Y tampoco quiero Nací volandero, hoy mi galán Mi vida es alegre, yo soy bien patrón Nací volandero, hoy mi galán Mi vida es alegre, yo soy bien patrón Mi vida es alegre, yo soy bien patrón Nací volandero, hoy mi galán Nací volandero, hoy mi galán Mi vida es alegre, yo soy bien patrón Yo soy bien patrón Yo soy bien patrón Yo soy bien patrón Yo tomo mi silica ya En el peruso, en el mundo entero En la altura, en todos los sitios En el olímpico, aquí En la tierra, en la tierra 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 En todos sitios, yo soy banal Yo soy bien patrón Yo soy bien patrón Yo soy bueno patrón Yo soy bien patrón ¡Gracias!